En Consejo de Ministros, las autoridades de salud informaron que la deuda con los médicos está cancelada en un 70% y uno de los puntos que no van a negociar son las audiencias de descargo por abandonar sus puestos de trabajo. La Secretaría de Salud ha enviado citas a los médicos para audiencias de descargo de los que habían parado sus labores. Entonces plantearon que retiráramos esas citas y que quedáramos sin... como que nada pasó. Le manifestamos enfáticamente y muy firme de que tampoco las íbamos a retirar y que eso continuaba el proceso que habíamos establecido. Por su parte, el presidente del Colegio Médico, Elmer Mayes, convocó a paro de labores a los agremiados porque no les han cumplido en su totalidad con los salarios. 672 médicos todavía están esperando sus salarios de este año y ya tenemos 10 meses y solo se los han cancelado 3 meses. En este sentido creo que ha habido incumplimiento del gobierno. Colegio Máez de Roberto Comer, Elio Zelaya, Abriendo Brecha.